Vamos a hablar esta noche de las yeguas de Glauco, señora, discúlpeme. En los mitos griegos, muchos personajes se llaman Glauco. Vamos a referirnos hoy a uno que era hijo de Sísifo, y que fue el papa de Belerofonte. Belerofonte era el jockey de Pegaso, ¿no? Este muchacho, Glauco, vivía cerca de Tebas. Entonces, Glauco era dueño de unas yeguas, sin ánimo de ofender a nadie, a las que cuidaba muchísimo. No permitían que las preñaran, si me disculpan ustedes, ni tampoco que tuvieran reuniones con otros caballos, de ninguna clase. Bueno, con eso Glauco esperaba que sus yeguas fueran más enérgicas que las otras que competían en las carreras de carros. Esas carreras eran su principal preocupación. Esa decisión de Glauco de mantener abstinentes a sus yeguas, ofendió a la diosa Afrodita, la diosa del amor, a quien todo intento de castidad siempre ofende. La diosa se quejó a Zeus por el asunto. Y también se quejó porque Glauco había llegado al extremo de alimentar a sus yeguas con carne humana, para que mejoraran sus tiempos en el hipódromo. Indignado entonces, Zeus autorizó a Afrodita a realizar las acciones contra Glauco que ella considerara pertinentes. Afrodita entonces soltó las yeguas una noche y dejó que bebieran en un pozo que estaba consagrado a ella y que comieran una hierba llamada hipomanes que crecía en los alrededores del pozo. Las aguas y las hierbas mezcladas prodigaban estímulos violentos y desmesurados. Bueno, y esto ocurrió poco antes de que Hazón celebrara los Juegos Fúnebres de Pelias, ahí en la costa de Yolco. En esos juegos iba a participar Glauco con sus animales en una carrera. Bueno, la carrera estaba por empezar, y en el momento en que Glauco ató las yeguas a su carro, las yeguas se desbocaron. Volcaron el carro y arrastraron a Glauco por la arena, enredado en las riendas, por todo lo largo del hipódromo. Pero eso no fue lo peor. Cuando el arrastre pareció haber terminado, las yeguas se comieron a Glauco, sí señora, se lo morfaron. Hay que decir que curiosamente el hijo de Glauco, a quien hemos mencionado recién, Belerofonte, también tuvo un pinal trágico por culpa de su montura, ya que se cayó de Pegaso subiendo al cielo. Pegaso era el caballo volador. Caerse de un caballo es malo, caerse de un caballo volador es fatal. Cuentan los mitógrafos que el alma de Glauco, llamada Taraxipo, o turba caballos, aún sigue acechando en Corinto, donde el papá de Glauco, Sísifo, le había enseñado el arte ecuestre. Taraxipo se deleitaba en espantar a los caballos en los juegos ítmicos, causando muchísimas muertes. Otra alma que participaba en esos sustos, junto a la de Glauco, era la de Mirtilo, aquel famoso conductor de los mitos clásicos. Mirtilo era uno que aflojó una rueda para que el carro se desbarrancara, etc. Dicen que tanto Taraxipo como Mirtilo asustaban en Corinto como en Olimpia, donde los corredores incluso ofrecían sacrificios con la esperanza de evitar catástrofe. En realidad se llamó Taraxipo no sólo al alma de Glauco, sino a muchos otros personajes. Se decía que era el alma en pena del héroe isqueno, sacrificado para poner término a una carestía, o también la de Olenio, un célebre cochero de Olimpia. Es decir, cuando les venía bien algo, le ponían de nombre Taraxipo. También hablaban de Dameón, el hijo de Fliunte, que había participado en la expedición de Heracles contra Augías, aquel de las caballerizas, ¿no?, cuando Heracles desvió el curso de unos ríos para limpiar las caballerizas. Bueno, este muchacho de Dameón había sido muerto al mismo tiempo que su caballo, y el amo y el animal habían sido enterrados precisamente en el hipódromo de Olimpia. La aparición de esta alma, Taraxipo, en las carreras, también se relacionó con la leyenda de Enomao, aquel hombre que hacía participar contra él, en una competencia de carros, a los pretendientes de su hija Hipodamía. Una versión, bueno, ahí está Mirtilo, Mirtilo creo en la orilla de Enomao. Una versión cuenta que quien logró ganar esa carrera, Pélope, había invocado también en el lugar de la disputa al alma de Glauco, a Taraxipo, y de ese modo consiguió asustar a los caballos de Enomao. También se ha dicho que el propio Pélope también estaba enterrado en el hipódromo de Olimpia y perturbaba las carreras. En realidad, parece que en la antigua Grecia todo el mundo se hacía enterrar en el hipódromo, nada más que para que los caballos se asustaran. Claro, no se puede, así no se puede correr. Ahora, sin embargo, los más sensatos dicen que la explicación es mucho más sencilla. No es que los caballos se asustaban en el hipódromo por las almas de los héroes muertos, sino que en una cierta curva había un altar y un laurel, y que la sombra de su follaje agitado por el viento, bueno, asustaba a los caballos que participaban en las carreras. Graves, Robert Graves, es todavía más específico en su hebemerismo. El Taraxipo parece haber sido una estatua arcaica que marcaba la primera vuelta de la carrera y distraía a los caballos, especialmente a los caballos que corrían por primera vez en el momento en que el conductor intentaba acortar el camino y tomar la curva por el interior de la pista. Pero más allá del asunto de los caballos espantados en las carreras, el asunto de Glauco devorado por las yeguas tiene antecedentes formales. Se cuenta que los reyes sagrados prehelénicos eran descuartizados al final de su reidado por mujeres disfrazadas de yeguas. En los festejos del Año Nuevo en Babilonia, cuando se creía que el rey Sol Marduk, encarnado en el rey de Babilonia, estaba luchando en el infierno con el monstruo marino Tiamat, se soltaba en las calles un carro tirado por cuatro caballos salvajes para simbolizar el estado caótico de un universo sin conductor. Extraordinario. Fuerte como símbolo. Es muy fuerte como símbolo. Como que uno se imagina muchos lugares donde... No hay que hacer mucho esfuerzo. No hay que hacer mucho esfuerzo para imaginarse un universo sin conductor, un mundo sin conductor, grandes potencias sin conductor, etc. En aquellas juergas babilónicas parece que un muñeco simbolizaba a la origa enredado entre las riendas y, bueno, complicado entre las patas de los caballos mientras el mundo seguía sin que nadie lo condujera. Más antiguamente, en algunas fiestas, un hombre debía someterse a ser llevado en un carro por caballos encabritados y generalmente terminaba muerto porque no... La rodada era inexorable. Todas estas son leyendas que tienen que ver con el hipódromo. Y, hablando del hipódromo, escucharemos una milonga que fue compuesta precisamente como en conmemoración de todos estos mitos hípicos que acabamos de leer. ¿Hay una milonga? Hay una milonga, sí, sí. Acerca de todos estos asuntos. Por más que la letra parece referirse a otro. Se trata de Milonga Burrera. Milonga Burrera